El rector de la Universidad Popular del César, Robert Romero Ramírez, participó en una mesa de trabajo con diputados del departamento y abordaron temas del sector educativo, entre ellos modificar la ordenanza para ajustarla a los lineamientos de política de gratuidad. Que es una ordenanza que hoy en día no está a la vanguardia de la realidad. Es una ordenanza que ha quedado allá, en el cuarto del olvido, y que no ha sido aterrizada a los hechos, circunstancias que hoy en día afrontamos tanto la universidad como el gobierno nacional. Yo siento que necesariamente, en este primer periodo de sesiones ordinarias, yo le solicito a su equipo de trabajo, a los miembros de la corporación que nos sentemos con el gobierno departamental, con la sectorial de educación, con la sectorial de hacienda, que es muy importante para esta consecución de los recursos. Porque podría entrar en la discusión, además de las modificaciones de la norma, de la ordenanza, el valor, el monto destinado por ordenanza al fondo. La cofinanciación de los municipios ya casi un hecho, pero no tenemos en la Duma departamental o cuánto es el valor para que nosotros, ante la señora gobernadora, que muy seguramente va a estar de acuerdo, podamos decir que desde la gobernación también se cofinació, no hay el valor. Sería bueno que en esa mesa que mis compañeros le están proponiendo tuvieran precisión sobre el tema, porque nosotros estamos al portas de estudiar el plan de desarrollo departamental y ahí también lo incluiríamos y sería importante para que eso sea una realidad. Pero con la misma preocupación de siempre, la falta de recursos. La última vez que estuvimos en una sesión así tan amplia fue en el año 2020 y pues quiero reconocer que vemos muchos avances, vemos muchos avances y un clima organizacional mucho mejor. sin embargo pues las preguntas deben continuar y yo pues aquí tenía una serie de preguntas que tienen mucho que ver con lo que están planteando los compañeros. El tema de alimentación, afortunadamente, hoy es una realidad. En el año 2020, Robert, a mí me gustaría saber cuántos estudiantes se están beneficiando y cuál sería el valor para llegar al 100% de los estudiantes que obtengan este beneficio. Las entidades de diferentes roles se logran mejores objetivos y se logra articular el trabajo. Por eso califico como en buena hora este encuentro, esta mesa de trabajo. Quiero felicitarlos, rector, porque ya la universidad tiene cuatro programas acreditados y va para el quinto. Vamos para el sexto. Vamos para el sexto. Bueno, los felicito públicamente porque lo encontró con uno, ¿no? Y eso de verdad que es un logro que hay que resaltar y hay que decirle a la comunidad las buenas acciones que usted está haciendo por esta universidad y por la educación superior. En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría, interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.